Gusto y qué gusto tenerte una vez más en CNN Español y quiero comenzar felicitándote por las medallas de oro que conseguiste en Santiago 2023. Tiene que haber sido una justa de ensueño para ti, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una muy linda manera de cerrar el año. Buenas tardes, ¿cómo estás? Así que nada, contento, contento de haber podido hacer bien el trabajo, de haber vivido las emociones lindas que se viven en este tipo de eventos y nada, también contento de que se terminó el año. Fue un partido muy emocionante y obviamente todos vimos esa publicación que pusiste en tu cuenta de Instagram diciendo que estabas muy contento de celebrarlo con tu equipo, con tu familia, con todas las personas que estuvieron allí. ¿Quiénes estuvieron? Bueno, estaba mi entrenador, el jefe de tenis en silla de rueda en Argentina, estaba mi mujer, estaba mi papá, mi mamá, había un par de amigos con sus novias, estaba mi manager, mucha gente de la delegación argentina para Panamericana que estuvo acompañándome toda la semana, el grupo de kinesiólogos que lo estuve trabajando mucho, el grupo de la delegación argentina que estuvo a full toda la semana, así que mucha gente y encima el marco acompañó, realmente la gente se prendió mucho acá en Santiago para acompañar el evento y todos los últimos partidos fue a cancha casi llena, con gente sumamente metida en el evento, así que realmente fue muy especial. Tú has participado ya en cuatro Juegos para Panamericanos, ¿cómo ha sido el crecimiento? ¿Crees que desde que comenzaste en ese primera justa en Guadalajara hasta ahora ha habido más interés por las competencias? A ver, creo que a nivel global el deporte paralímpico ha crecido considerablemente, el tenis en silla desde 2011 hasta hoy realmente ha crecido y está muchísimo mejor, evolucionado, se han sentado mucho mejor bases que antes por ahí no estaban tan bien asentadas. Puntualmente a nivel Juego Panamericano, Guadalajara fue un Juego Panamericano sumamente bueno y donde la gente realmente fue extraordinaria, me acuerdo que fue muy especial. Después por ahí Toronto no sentí tanto ese cariño o ese apoyo de la gente, como por ahí sí fue en Guadalajara y en Lima, y acá realmente creo que también sí lo que veo es la evolución a nivel concepto con respecto al deporte con discapacidad. En ese sentido creo que realmente se ha evolucionado mucho y eso es algo sumamente positivo. Volviendo a la medalla, la que ganaste en sencillos el sábado que se la dedicaste a Maradona, porque fue el día en que se celebraba el tercer aniversario de su muerte. ¿Qué significó Maradona para ti? Maradona es parte de lo que somos nosotros como argentinos, es sumamente especial, nos ha dado tanta emoción, nos ha hecho creer, nos ha hecho sentir tanto a lo largo de tantos años a tanta gente que incluso yo que no lo viví en carne propia como jugador y sí como figura, es imposible no tener ese tipo de sentimiento por lo que representa él para nosotros. Es como si fuese parte de nuestra cultura, es como si fuese una religión para nosotros. Y yo tuve la suerte de vivir un momento muy especial con Diego, que me lo acuerdo a flor de piel, y realmente lo que generaba él es algo extraordinario. Entonces, ayer, como cada vez que está la Celeste Blanco por el mundo, está presente. Y para mí era importante poder dedicarle, como dentro de mi humilde posición, un poco de lo que pasó ayer. Tu posición de tetracampeón para Panamericano, que se dice fácil, pero sabemos que hay un trabajo muy grande detrás. Y hablando de Maradona, sabemos que es una figura muy querida en Argentina, obviamente todo lo que representa para ti y para muchos argentinos, pero también fue una figura muy controversial por temas extradeportivos. ¿Hasta qué punto, Agusti, tú crees que la vida privada de un atleta debería servir de ejemplo? De ejemplo a los jóvenes, por ejemplo. Es complejo, es complejo, porque sí, es inevitable que también hay momentos en los que nosotros somos el deportista. Uno tiene que proyectarse en deportistas. Pero bueno, también lo que representa para cada uno es que cada uno lo vive de la forma que lo vive y elige ver lo que quiere ver también. Creo que yo no soy particularmente persona de querer jugar o querer... Creo que es importante empatizar en un montón de cosas para con todo, tanto para un lado como para el otro. Pero creo que también yo no soy quien para poder juzgar ni decir nada de nadie. ¿Quién era esa figura que tú admirabas cuando todavía no comenzabas en el deporte profesional? Yo, o sea, mis viejos son las personas con las que me he guiado. Encima mi hijo fue deportista y mi papá y realmente para mí fue mi modelo a seguir. Después uno va creciendo y va abriéndose al mundo y viendo un montón de cosas. Yo siempre admiré mucho la mentalidad competitiva de Jordan. La capacidad de superación que se puede ver y de resiliencia que se puede ver en Nadal, que se ha visto tanto en Maradona como que se ha visto en Messi. Admiro profundamente a Djokovic. Realmente creo que tenemos muchos deportistas. A mí que me encanta el deporte y soy muy apasionado. El deporte siempre fue mi herramienta de aprendizaje en todo y creo que fue muy importante poder proyectarme en mucha gente. Yo crecí viendo a Guillermo Coria y yo siempre quise ser como él en su momento cuando era chico y lo veía competir. Así que eso, el deporte siempre lo tuve muy de cerca. Y estoy segura que muchos jóvenes en Argentina también te verán a ti como un modelo a seguir porque tú tienes un historial, vamos a decir, impecable. Y yo sé que estás por cumplir próximamente tu segundo aniversario de casado con Florencia Taliaferro, que es tu esposa. ¿Qué te ha enseñado el matrimonio hasta ahora? Flor es una genia. Honestamente, tuve muchísima suerte de encontrar el amor de mi vida desde muy temprano. Este fue, como dije, fue un año bravo, fue un año muy complicado a nivel personal y ella no ha dejado de sorprenderme constantemente en el grado de apoyo, en la cercanía, en la comunión, en la conexión que tenemos juntos. Me enseña constantemente, es una persona sumamente generosa, sumamente solidaria, sumamente cariñosa y amorosa, que está siempre siguiéndome. Yo desde toda la vida hago esto y soy tenista y cuando empezamos a conocernos le dejé claro que este sueño era algo sumamente importante para mí y que no iba a sacrificar, que iba a sacrificar un montón de cosas para poder lograrlo. Y ella desde siempre estuvo de acuerdo, me acompañó, fue vital para mi carrera porque me hizo, me estuvo, fue mi pilar, mi sostén después de mi familia para todas las situaciones complejas que se viven a lo largo de una vida y de una carrera deportiva en donde las presiones son muy grandes. Y las tensiones y las tensiones y se vive en un montón de situaciones lindas, pero también un montón de situaciones feas. Y realmente Flor ha estado ahí en cada parte del camino y ella es sumamente responsable de que yo pueda tener la vida, la felicidad que tengo hoy. Y hablando de este año, de los momentos altos, de los momentos bajos, esta temporada llegaste a dos semifinales en el Abierto de Australia y en el Abierto de Francia. Dos Grand Slams que sabemos que has ganado anteriormente, los ganaste en el 2019 y el Oceánico lo ganaste en 2017. Pero, ¿hasta qué punto crees tú que este envión anímico o este cierre de año, como me decías al inicio, porque también estás muy cansado, obviamente, te va a servir para el próximo año, para quizás comenzar y sorprender, lograr ese año en el que puedas ganar todos los Grand Slams o conseguir esa medalla que se te echó esquiva, que es una medalla olímpica? Sí, yo realmente creo en los procesos, profundamente en los procesos deportivos. Y todo lo que me ha pasado bueno vino de la mano de un buen proceso. Uno, para usar analogías, endereza la nave y una vez que la endereza, trabaja para que vaya por el flujo que tiene que ir. A mí esto, después de 2019, fue un año que se me dio todo casi redondo. Hubo muchos momentos en donde costó encontrar el rumbo, la nave, terminar de ajustar, todo para pel... O sea, no porque me haya ido mal, al contrario, me fue sumamente bien. Yo no me bajo del 3 del mundo hace muchos años ya. Tratando a tratar de volver a ganar cosas importantes, a ser número 1 del mundo de vuelta, creo que el proceso de este último tiempo, después de la operación de abril y de todo lo que ha pasado, ha sido sumamente positivo, sumamente bueno y eso me da muchísima confianza. Sumado a los buenos resultados que han pasado en los últimos meses, creo que el 2024 lo veo con mucha ilusión, con muchas ganas. No estoy tan cansado mentalmente, el cuerpo me está pasando un poquito de factura, así que necesito recuperarme un poco de algunas que otras lesiones, pero con muchísima entusiasmo para el 2024 porque estoy jugando bien, estoy muy bien, muy consolidado con el equipo y cuando ha pasado eso, atrás han pasado cosas importantes, así que esperemos mantener ese rumbo. Entonces, mirando de cara al próximo año, ¿crees que París 2024 será la justa en la que conseguirás esa presea que se te ha hecho esquiva? Esperemos que sí, esperemos que sí, porque bueno, París se va a jugar en Roland Garros y es el lugar en el mundo en el que más me gusta jugar al tenis, así que espero sentirme muy cómodo, me voy a preparar muy bien, sé que no va a ser casualidades, así que a prepararse para tratar de cumplir ese sueño. Muchísimas gracias, Gusti, y bueno, que disfrutes mucho las fiestas y tu aniversario de casado. Muchísimas gracias, gracias por la comunicación.